¡Vamos! 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 Hay socios inamables, combo de tiro de canción Igual las municiones, pa' futuras misiones Yo no muestro presiones con las conexiones Es mejor que reacciones, porque traigo los aviones Recuérdense que quiero ver todo uno a uno caer Que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco yo esperaba Porque es que en esta pendeja en el mundo dicen que yo soy el rey ¡Vote! Se dejaron ver ¡Vote! Se dejaron ver ¡Vote! Se dejaron ver Así que aguantense 1, 2, 3, 4, marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando mi anclota por un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi chula mala? Son las modeles anhelan Un negro que consuela ¡Ay, rompe la consola! Ponte ni la abuela ¡Ay, rompe la abuela! ¡Ay, rompe la abuela! ¡Ay, rompe la abuela! ¡Ay, ay, ay! Que pura candela El cienzo y vela ¡Ay, rompe la abuela! ¡Ay, rompe la abuela! 1, 2, 3, 4, salte ¡Ay, rompe la abuela! 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 Gracias por ver el video.